Ya estás en ConestiloDigital.com Siento algo, no puedo respirar Despertando el mundo en tu lugar Miradas perdidas a mi alrededor Todo el tren de ti Imaginación Con la camina que te verás Se te parece algo real Mi futuro de la humanidad En mis ojos que ya va a estar Solo quiero hasta aguas Con la coralla Y que es la neta vuelta atrás De verdad Imaginación Que nada Quiso de aguantar Y que es la luz vuelta No hay vuelta atrás Y que es la luz vuelta atrás Y que es la luz vuelta atrás Y ahora ¿Qué habría de esperar? Si no hay nada que descartar Solo tenemos que reaccionar Cuidar sin tener que estar No tenemos un dolor de atrás Escucha bien ¿Qué tengo yo? Solo sé lo que es la verdad Si tú ganas Si tú ganas Tú lo pagarás Solo quiero hasta aguas Y que es la luz vuelta atrás Y que es la luz vuelta atrás Y que es la luz vuelta atrás Una vez Duelas Duelas Si tú ganas No tenemos antes Duelas 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 的時候 Cuatro Duelas Duelas ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Ese aplauso para los chavos! Ya estás en ConestiloDigital.com